Esta madrugada se nos han puesto los pelos de punta a los más madrugadores, bueno no sé por qué me he incluido ahí porque tampoco he madrugado tanto, sin embargo es cierto que todos los que hemos visto las carreras, vaya pedazo de carreras, llegábamos a Malasia, ojo, tremenda carrera en el circuito de Sepang para todas las categorías, es cierto que Moto3 ya estaba decidida desde la última carrera en Filipa Island, donde Ethan Guevara se proclamó campeón del mundo de Moto3 2022, pero nos quedaba el título de Moto2 y de MotoGP, y el de Moto2 ha sido de las carreras más emocionantes, increíbles y sorprendentes de la historia, porque ha sido de esas carreras que es como una película, en la cual cuando crees que el malo es uno todo el tiempo hasta que al final de la película se desenvuelve todo de una forma que se desarrolla y te das cuenta de que no, el que creías que era el malo era el bueno y el otro, pues esto ha sido exactamente lo mismo. Y es que Augusto Fernández se jugaba el título contra Ayogura y a Ayogura se le estaba poniendo demasiado de cara, ya que Augusto Fernández estaba sufriendo mucho, 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 con una caída además inicial en los primeros compases donde se han llevado puesto precisamente Chantra, el compañero de Ayogura, a Pedro Acosta, el compañero de Augusto Fernández, es decir, los dos compañeros de los dos pilotos que se están jugando ahora mismo el título, y un sorprendente Alonso López que sigue haciendo magia, no se sabe ni cómo, porque desde donde ha salido es alucinante, se ponía en tercera posición y salvaba ese incidente gracias a que se ha decidido meter por el interior donde ya no cabía ni un alfiler. En las últimas vueltas Augusto Fernández se iba recuperando poco a poco, pero no podía con Jake Dixon en ese momento, Ayogura estaba luchando por la primera posición que varias veces se colocaba en primera posición, pero cometía un error, volvía para atrás y Tony Arbolino se colocaba en primera posición dejando a Ayogura en una segunda posición, lo cual colocaba a prácticamente entre 13 y medio y 18 puntos y medio, dependiendo del momento de la carrera, a Augusto Fernández con una sola carrera por disputar, lo cual ya le empezaba a colocar muy difícil el campeonato del mundo. Así que todo hacía presagiar que si todo estaba normal, Ayogura no iba a hacer ninguna tontería, pero no, en la última vuelta, en la última curva, Ayogura ha decidido hacer la tontería. Esa tontería concretamente le ha llevado al suelo cuando ha adelantado por las malas a Tony Arbolino, se iba muy largo, ha cogido el freno en exceso dentro de la curva y no la ha podido salvar. Cuando ya con la vista podía incluso ver la meta, se ha ido al suelo. Incluso desde la primera posición, Tony Arbolino ha ganado, por supuesto, y por detrás ya estaban los demás perseguidores, que finalmente en una increíble segunda posición para de nuevo el mago Magic Alonso, y una tercera posición que lamentablemente se ha llevado Dixon, porque le habría venido muy bien tanto a Manu Gas, que a punto ha estado de llevársela a él, pero finalmente parece que ha tenido un problema en el brazo y le ha llevado para atrás, lo cual no le ha permitido hacerse con su primer pódium en la categoría de Moto2 en MotoGP, pero que ha colocado a Augusto Fernández en una cuarta buenísima posición, porque esto le ha devuelto el liderato que ya había perdido precisamente en Phillip Island, donde fue él quien se cayó y Ayogura quien aprovechó su error. De manera que ahora mismo son nueve puntos y medio los que separan el liderato, así que a Augusto Fernández se le pone bastante a favor, ya que no tendrá que arriesgar él precisamente en Valencia para llevarse el título mundial. Tremenda carrera que se ha decidido de una forma increíble, porque por el camino Augusto Fernández ha tenido una cantidad de batallas y toques con Jake Dixon, que no ha perdonado aunque se estuviera jugando el mundial, y nos ha puesto a todos la piel de gallina. Llegaba MotoGP, y ahí habíamos estado hablando precisamente ayer en uno de esos directitos que hago yo en la plataforma prohibida, que ya sabéis perfectamente todos que soy Iron Frank GP, para el que me quiera seguir por allí, pues estábamos hablando en directo y con algunas personas, y me preguntabais, ¿qué crees que pasará mañana? Y dije, está muy difícil, pero hay dos escenarios diferentes. El primero es si se escapan los que están delante, el segundo es si los que están luchando por el campeonato llegan a la cabeza, porque empezarán a haber problemitas, que si órdenes de equipo aquí, que si otros pilotos tendrán cuidado, porque tampoco quieren ser los culpables de tirar a uno u otro y que esto suponga un mundial para aquí o para allá, y la película cambiará. Y hemos visto el segundo escenario, precisamente. De hecho, lo que yo dije que pasaría si llegaban los de cabeza, se ha convertido en el protagonista de la carrera. Sin embargo, los que luchaban por el campeonato eran, porque ya no son, tres. Lo que pasa es que Alex Espargaró no ha tenido el fin de semana de carreras, también lo comenté ayer precisamente en el directo donde dije, solo que le oigas hablar las declaraciones que da, el tono de tristeza en el que está, es que es consciente de que la moto no funciona y si no hay un milagro extrañísimo y el grip no cambia y todo no cambia, mañana no va a poder luchar. Y hoy no ha podido luchar. Lamentablemente para todos nosotros, Alex Espargaró ha acabado en un décimo posición y lo tenía de por sí difícil, pero desde luego que con esta posición pues nada tenía que hacer. Puesto que de haber ganado además Peco Bañaya, si él no hubiera ganado la carrera y hubiera desplazado a Peco Bañaya para atrás, tampoco hubiera continuado por la lucha en el mundial, lamentablemente. Es una lástima porque qué bonito habría sido ver ganar a Aprilia y a un piloto que hasta este año no había ganado ni una sola carrera, pero así es el motociclismo y ojo, esperemos que todo esto sirva de know-how y aprendizaje para una marca como Aprilia, también para Alex Espargaró y que la próxima temporada, por qué no, vuelvan a presentarse como candidatos al título. Como decíamos y como hablaremos esta misma noche más adelante, así que luego te subiré otro vídeo con todos los comentarios de todos los protagonistas y comentándolos por nosotros mismos. Si no te lo quieres perder solo tienes que suscribirte al canal con ese botón que pone subscribe y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Pues el propio Alex estaba bastante triste y bueno, al final poco había que hacer, ya que además su propio compañero de equipo incluso ha acabado fuera de los puntos. Maverick Viñales en decimosexta posición. Sin embargo, como decíamos, el truco estaba en la gran salida. La gran salida especialmente de Peco Bañaya, que pasaba desde la novena posición a la segunda en la primera curva. Una salida muy buena, pero en aceleración tampoco supera a tanta gente y en frenada revienta a todo el mundo. Se queda con el interior de la curva de una forma espectacular y diciendo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me estoy haciendo viejo por momentos? Y ningún problema, se va detrás de Jorge Martín, que sale perfecto y encima tira del carro. Ojo porque también lo dije, Jorge Martín es muy rápido, tira como un avión, pero en esta nueva moto, por la razón que sea, la gestión de los neumáticos no la hace tan bien. Así que si tira como un loco, y lo tiene controlado, genial, pero si tira como un loco por tirar a ver hasta dónde llega, no llegará a final de carrera. Lamentablemente, eso es exactamente lo que ha sucedido. Jorge Martín demostrando un ritmo aterrador muy superior al del resto, sacando más de un segundo coma dos al segundo, pero lo ha hecho a costa de cargarse la situación, el neumático y todo lo que fuera, yendo tan al límite que finalmente una carrera entera hacerla a ese ritmo es más complicado de lo que os imagináis. Y por desgracia, finalmente le ha pasado factura. Así que se iba al suelo, dejando en primera posición a Peco Bañaya, que en ese momento estaba escapado en un grupo individual junto a Enea Bastianini y todos temblando sobre si Enea Bastianini podría o no podría ganar la carrera, y no me refiero a si podría, porque evidentemente que podía técnicamente. Estaba sacándole el interior, el exterior, se ponía en paralelo cuando quería, frenaba donde quería, hacía lo que quería. Era muy superior, no superior. Pero cuando digo si podía es si las órdenes de equipo se lo permitirían o no se lo permitirían. Y más teniendo en cuenta esta situación, con la caída de Jorge Martín, el que rodaba en cuarta posición, que ascendía hasta la tercera posición en medio de ninguna parte, era Fabio Cuartararo, que gracias a estar rodando en esa superposición, también debido, gracias a una grandísima salida, ya que en las primeras curvas ha pasado de la duodécima a la sexta posición, Fabio Cuartararo, que también nos tiene acostumbrados a hacer buenas salidas, esto hay que decirlo. Y como decimos, gracias a esa tercera posición, estaba evitando el alirón de Ducati y de Peco Bañaya. Es decir, ni aunque ganara la carrera Peco Bañaya, si todo continuaba igual, sería campeón del mundo. Sin embargo, la emoción venía por detrás. Y es que el rookie, mega rookie, porque lo dije en su primer momento, cuando empezó la temporada dije también, me está decepcionando que no lo haga un poco mejor, pero de repente se puso las pilas, etc, etc, etc. Marco Bezzecki, se ha convertido en uno de los tíos más rápidos últimamente, venía como un tiburón a por Fabio Cuartararo, y llegó a estar incluso a solo tres décimas. ¿Qué significaba esto? Si Marco Bezzecki adelantaba a Peco Bañaya y le colocaba en cuarta posición, Peco Bañaya era oficialmente campeón del mundo incluso sin llegar a rodar en Valencia. ¿Y qué sucede justo en ese momento? Enea Bastianini dice, escucha que MotoGP tiene las audiencias un poquito bajas, falta un poquito la emoción, tranquilos. Le coge Enea Bastianini y le manda un WhatsApp a Carmelo. Carmelo, tranquilo, te voy a subir las cuotas de audiencia que no te imaginas. ¡Pum! Y en la curva cuatro, Enea Bastianini adelanta a Peco Bañaya, dejándonos a todos sin palabras, porque había demostrado todas las vueltas por la forma de rodar que podía adelantarle. Entonces nos había hecho entender a todos que no iba a adelantarle porque no quería nada más. Pero estaba rodando así, como os dije también con anterioridad en otros circuitos, para demostrarle al mundo, no, no, me han pedido que me calle, pero os lo voy a decir con gestos que yo soy más rápido que este tío. Y de repente, como digo, Enea Bastianini adelanta a Peco Bañaya. Esto nos deja un poco fuera de juego, no sabemos qué significa. Peco Bañaya intenta medio meter la moto, pero no la mete al final, no sé qué. Y dices, ay, esto va a acabar en tragedia. Y ahora, ¿por qué están haciendo esto? De repente, el Mundial, en esas mismas posiciones, dejaba a Fabio Cuartaro a 18 puntos, lo cual no es muy fácil, ni factible, pero le da vidilla en Valencia para intentar luchar por ese Mundial. Mientras que sí ganaba la carrera Peco Bañaya, aunque Fabio Cuartaro quedase tercero, se quedaba 23 puntos, lo cual ya tiene que ganar, porque cualquier cosa que no sea ganar ya es hacer campeón a Peco Bañaya, incluso aunque se caiga, y además rezar para que Peco quede por detrás de la decimotercera posición. Si no, tampoco ganaría el Mundial. Algo que parece casi improbable que suceda, por así decirlo. Y de repente, en ese momento, Fabio Cuartaro empieza a sacar lo mejor de sí mismo y además, en ese momento, viéndolo pensado, esto lo tengo que contar en el vídeo, porque claro, es el momento de inflexión, claramente, en el sentido de decir, Fabio Cuartaro siempre habla de ese problema de rodar en grupo, ahora no hay grupo que valga, tienes aire fresco en el neumático delantero, no ha cogido más presión de la bebida, tienes que tirar. Y vaya que se ha tirado. Ha tirado muy fuerte, tan fuerte que incluso cuando solo faltaba una vuelta para acabar la carrera, ha llegado a rodar a 1,5 segundos y de las tres décimas que le ha llegado a coger Marco Bezzecki, ha acabado a final de carrera metiéndole más de dos segundos y medio. O sea, que imaginaos cómo ha aumentado el ritmo a final de carrera Fabio Cuartaro, que por dentro, además, y lo ha reconocido luego, estaba cruzando los dedos diciendo, vamos Enea, adelántale que puedes. Entonces, bueno, en ese momento empezaba a suceder, pues lo que hemos dicho ya, que se ha convertido en el protagonista de la carrera, que es, ¿hay órdenes de equipo? ¿No hay órdenes de equipo? ¿Hasta dónde llegan las órdenes de equipo? Y voy a ser lo más claro que puedo ser. ¿Hay órdenes de equipo? Y alguno dice, no, se llama órdenes de marca, se llama órdenes de equipo de toda la vida de Dios, y punto, da igual. Estás en el mismo equipo que es Ducati, no te engañes, porque al final Ducati suministra a tu equipo por esa misma razón, ¿no? Y le haría un flaco favor a tu equipo quitarle los motores. Así que estás en el equipo de fábrica Ducati, punto. Sobre todo porque además eres piloto de fábrica, fichado por la fábrica. Y no porque la próxima temporada vayas a estar en el equipo oficial, sino porque ya tenías antes un contrato de fábrica porque te había contratado la fábrica y te había colocado en uno de sus equipos. Entonces, ¿existen las órdenes de equipo? Sí, existen las órdenes de equipo. Pero, vuelvo a decir una vez más, ¿dejan en un buen lugar a Ducati? No. Porque ahora, grupo importante de gente, ¿qué está diciendo en sus casas, con sus colegas o donde sea? No, es que Peco Bañaya está ganando porque hay ocho Ducatis en pista. Es que Ducati se ha cargado el interés, la acción, el tal, el cual. Sea verdad o mentira. Yo ya, esto lo debatimos en otro momento. Pero, la realidad es que se está hablando esto. Por ello, ¿Ducati cómo puede evitarlo en la medida de lo posible? Diciendo no, no hay órdenes de equipo. Y nosotros les dejamos. Pero claro, también Ducati sabe que no somos tontos y que vemos las cosas porque tenemos ojos en la cara. Así que Ducati dice, no, bueno, es que a ver, puede haber órdenes de equipo, que no hay órdenes de equipo. Así que finalmente, pues Ducati deja entrever que hay una serie de muy subjetivas y raras que no quedan claramente definidas órdenes de equipo para que casos en los que esté claramente entendible. Es decir, si estás luchando por la quinta posición y te lo dejan caer así. Sin embargo, ¿es cierto eso? Pues no lo sé, pero hoy se han puesto todos muy nerviosos y han hecho cosas, han hecho cositas y algunas incluso ni siquiera se han comentado en la retransmisión. Pero para eso estoy yo aquí, para venir y contártelas lo que no se ha visto en la retransmisión. Porque para que nadie dude, los que habremos visto la carrera, es evidente que se han puesto a hablar entre los tres jefazos de Ducati y, bueno, estaban nerviosos debatiendo sobre qué hacer. ¿Por qué qué hacer? Muy sencillo, pero si estaban nerviosos es porque tenía que hacer que pasara Peco Bañaya como fuera, ¿no? Pero claro, Peco Bañaya está detrás. Están diciendo, no, que no peleen por la primera posición. Bueno, vale, pues no peleéis. Peco, quédate segundo. Ah, no, pero eso no. ¿Por qué? Porque lo que estaban viendo es, ¿cómo le decimos a Enia Bastianini que le cortamos los huevos sin que nadie se entere de que le hemos dicho que le cortamos los huevos? Bueno, pues en cuanto se ha puesto primero, ha sido su propio equipo el que le ha puesto en la pizarra el nombre Peco. ¿Qué quiere decir? Cuando vas primero y te ponen Peco sin tiempo detrás ni nada de nada, le han puesto Peco. Dime tú qué significa. Pues evidentemente le estaban diciendo, amigo, no podemos ponerte Mapping 8 porque eso queda registrado en la retransmisión y lo van a sacar por aquí. Ni Mapping 2 ni Mapping 1.5 tampoco. Así que evidentemente estaban todos rezando para que no tuvieran que forzar la máquina y pedirle que le dejara pasar por las malas porque eso habría dado una imagen horrible para Ducati. Habría dado una imagen horrible. Les habría dejado en un lugar fatal porque sí, ahora sí han dado órdenes de equipo encima a lo Mijael Sumager y Rubens Barrichello en Ferrari cuando le tenía que dejar pasar sobre la línea de meta para ganar la carrera porque querían luchar por ese Mundial. Es decir, a toda costa. Como digo, eso habría debilitado mucho el Mundial que se ha llevado Ducati y ahora todo el mundo ya recordaría las cosas como, sí, claro, porque si encima no vuelven a ganar rápidamente, claro, es que Ducati para ganar un Mundial lo que ha tenido que hacer, así gana Ducati. Y ese tipo de comentarios que es lo que no querían tampoco Ducati, además de estar jugándose una caída de Peco Bañera como sucedió en Le Mans al perseguir a Bastianini. Finalmente Bastianini pues ha aflojado, no se sabe muy bien el porqué, ahora os explico más de esto, y Bañaya pues ha pasado y ya ahí se han vuelto a mantener perfectamente hilados. Sin embargo, Bastianini ha dicho a final de carrera que ha tenido un problema en el flanco derecho del neumático y no podía salir fuerte de las curvas después de haber pasado a Bañaya y por eso luego ha perdido la posición, pero que aún así había planeado el atacar en la última vuelta. Si realmente esto es verdad, es alucinante, ¿no? Me hubiera gustado verlo, ojalá, yo lo siento, soy partidario de que gane el espectáculo y aquí hubiera sido más espectacular que además Bañaya no ganara tantos puntos para que estuviera todo más vivo en Valencia y encima hubiera sido lo justo y además se habría montado la marimorena en Ducati, así que habría sido divertido verlo, no nos vamos a engañar. Pero, 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 resulta que a final de la carrera dicen las malas lenguas que Paolo Chabatti, que es el jefe de Ducati Course, es decir, de toda la división de carreras de Ducati, no de MotoGP, sino de toda la división de carreras de Ducati, Paolo Chabatti, italiano evidentemente, ha tenido la discusión más grave de la historia con nuestro amigo boquerón Carlo Pernat, que es precisamente el manager de Enea Bastianini y han tenido por lo visto una discusión durilla por la cual luego se le ha preguntado incluso a Paolo Chabatti y le han dicho que qué ha pasado ahí, que qué han hablado. Evidentemente, ha reconocido lo que se ha contado en otros vídeos y que te voy a volver a recordar aquí y que probablemente te contaré en este título del vídeo y es que, bueno, han hablado de lo que estaba sucediendo mientras que Carlo Pernat ha considerado que no es justo, es decir, ha reconocido que había una orden de equipo en la que le han pedido que deje pasar inminentemente a Peco vaya, qué casualidad con la marca de Peco también en la pizarra de Enea Bastianini y luego además es con un final de carrera en la que se ha vuelto a demostrar otra vez muchísimo más claro. Ha desaparecido ese problema en el flanco derecho del neumático por lo visto, entonces, en el caso de Enea Bastianini y como decíamos ha reconocido lo que os he contado en otros momentos y la razón por la que Enea Bastianini quería ganar la carrera que no es no, es que quiero ganar esta carrera. Ha reconocido porque le ha preguntado pero es más importante que tal y dice, a ver, importante es todo porque también es muy importante que Enea Bastianini quede tercero del mundial ya que eso es prestigio bla 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 porque entre otras cosas lo que estás consiguiendo es decir, mira, mi moto es tan buena que Ducati que quiere, no quiere decir que tengo un piloto bueno, quiere decir tengo una moto buena que ganan varios pilotos con ella y que en los primeros puestos están todos con mi moto porque mi moto es la mejor así que eso le conviene a Ducati y por eso incentiva a sus pilotos también y es exactamente una de las cosas que ha hecho con Enea Bastianini y la razón por la que ha sucedido esto que no es ni más ni menos que en el caso de Enea Bastianini quede tercero del mundial una posición por la que todavía está peleando con Alex Spararo y que estos 5 puntos más que ganaba marcaban bastante la diferencia va a ganar un bono extra económico en concreto un bono extra de 500.000 euros medio millón de euros que concretamente supera el 30% del sueldo que ya gana ahora mismo o sea que no es que le den 10 millones y gana un pellizquito más sino que gana un buen bolsón más de dinero con respecto a lo que él gana anualmente por eso estaban discutiendo Carlo Pernat y Paolo Chabatti que le ha pedido que como sea deje pasar y él no le parece justo que haga eso porque evidentemente está en juego su bonus económico además de su posición en el mundial y de esto tampoco he oído nada en la retransmisión que como digo insisto una vez más el propio Chabatti lo ha reconocido en la entrevista que le han hecho después donde además ha dicho el problema es que también hay bonus económicos por quedar tercero y por eso es lógico que Nea Bastini quiera quedar tercero pero hay que priorizar lo más importante que ahora mismo es el campeonato de Ducati y lo ha dicho así de claro no hay más que hablar señoría ahora seguiréis pensando algunos que no había órdenes de equipo incluso cuando yo os lo dije y que no dejó pasar cuando yo os lo dije creedme que sí lo que pasa es que Nea Bastini también le puede la sangre y dice tengo que ganar pero luego le dice ay que tal y no solo eso sino que Nea Bastini ha cerrado su entrevista también después el pódium etcétera diciendo he querido ganar la carrera pero también luego he puesto un ojo en el futuro diciendo claramente que posiblemente le largaban incluso de Ducati si la llega a pifiar hoy alguien quiere más pruebas necesitas más pruebas por supuesto evidentemente esto es las pruebas que he recogido que te las he traído te las he contado y mi opinión personal pero ya sabes que tú también me puedes dejar tu opinión personal sobre lo que ha sucedido hoy en la carrera y si crees que realmente ha habido órdenes de equipo o a lo mejor sigues pensando que no la ha habido y también me puedes dejar tu opinión en los comentarios sobre todo hay mucha gente que debate sobre si esto se ha cargado el mundial y el espectáculo por el campeonato del mundo o no y eso sí que es más difícil de decir pero también te leo en los comentarios si me quieres comentar lo que tú quieras mientras te llega el nuevo videazo con todos los comentarios de todos estos protagonistas que pronto te traeré esta misma tarde así que no te lo pierdas ya sabes que para eso es importante que te suscribas al canal con este botón que tienes aquí activa la campanita y sobre todo puedes ver el carrerón del año que es este pedazo de carrerón donde ya quisiera ya quisiera fíjate lo que te voy a decir Peco Bañaya salir hoy como salió Charmander y la Ponigale ve disfrútalo y me lo cuentas tú en ese mismo vídeo un abrazo bro y tú y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña